Brad Pitt y Angelina Jolie se robaron las miradas de Berlín en la alfombra roja. Así se los vio durante el lanzamiento el martes del filme Guerra Mundial Z, protagonizada por Pitt. Angelina Jolie, haciendo gala de su figura, mostró que ella se ha recuperado de la doble mastectomía a la que se sometió recientemente para reducir el riesgo de cáncer de Mama. En entrevista, Brad se refirió al largometraje. Películas sobre zombies se han hecho siempre y muy buenas, así que no queríamos hacerlo a menos que fuera un regreso a los orígenes, tal como lo hace el libro en que se inspira. Creo que logramos algo único, intenso, que asusta y es muy divertida. Tras la exhibición de la película, ambos aprovecharon para festejar el cumpleaños número 38 de Angelina, junto a los hijos de la pareja.